Gracias por tus conceptos, ahora me toca aprender a mí de ti, de todos los trabajos que has hecho y que me ha tocado leer. Y además quiero darte las gracias por esta invitación tan honrosa a estar en el Colegio de Sonora para presentar este tema que hoy voy a exponer ante ustedes y que me ha dado la oportunidad de interactuar con estudiantes, con otros integrantes del cuerpo docente del Colegio de Sonora. Y es para mí un doble gusto porque además tener un público tan distinguido y en el que se encuentran además gentes a las que yo les tengo mucha estima, como el doctor Joaquín Robles, como la maestra Guadalupe Soltero, que son amigos conocidos de distintos temas y en distintos momentos y me da mucho gusto tenerlos aquí. Y en fin, espero que esta charla sea de su interés. Pienso que cada ciudad, cada región tiene sus problemas y sus peculiaridades y no puede establecerse comparaciones simplistas. Sin embargo, el tema del agua tiene ciertas regularidades y lo que sucede en la Ciudad de México, no obstante toda su complejidad y sus particularidades, sin duda puede hacer un eco a otras realidades. Y ustedes están viviendo también una realidad hídrica muy, muy interesante en este momento, álgida incluso. Y yo creo que en ese comparativo de realidades que son muy diferentes, pues podemos encontrar un diálogo y una comunicación que sea de utilidad para ustedes y para mí. Noemí, que me va a estar ayudando, hoy me propongo presentarles los desafíos que enfrenta el sistema hidráulico de la Ciudad de México y también entrar al tema de cuáles son las posibles soluciones, ¿verdad? Porque si bien mi trabajo es fundamentalmente académico, me interesa enfocarme a las posibles soluciones. Lo he hecho desde hace mucho tiempo, tratando no solamente de hacer un análisis crítico de la realidad, de señalar cuáles son los problemas que yo veo, sino también cuáles son las posibles soluciones y ponerlas a la discusión. Básicamente vamos a tocar estos cinco temas y pasamos ya de entrada con el primero. Bueno, es muy importante, y hoy lo comentábamos en un seminario que tuvimos aquí en el Colegio de Sonora, cuando uno habla de temas hidráulicos, hacer historia. Y no porque la historia sea una sucesión de hechos que se han dado en el tiempo y a los que tiene uno que mencionar, sino porque la historia hidráulica tiene un peso en el presente. Las obras que se construyeron en distintos momentos van ejerciendo una influencia y van constituyendo un sistema, se van incorporando a una manera contemporánea de resolver y de atacar los problemas de agua. Entonces, una obra como puede ser el desagüe general del valle, pues no es nada más una referencia histórica, sino es una realidad que a pesar de que se terminó y se inauguró en el año 1900, hoy todavía le sigue dando un servicio muy importante a la Ciudad de México. Por eso es importante tener una perspectiva desde las primeras obras que se hicieron en el tiempo de los mexicas, y también hacer referencia a las obras más recientes que se están llevando a cabo. Podríamos dedicar una conferencia a cada una de estas obras, porque cada una de ellas tiene una historia, tiene un antecedente, tiene un perfil técnico, tiene una función, tuvo una influencia sobre la ciudad, sobre su desarrollo, pero bueno, aquí lo vamos a tener que hacer de un solo plumazo, y les voy a mostrar únicamente unas cuantas obras. Esta es una recreación de lo que fue Tenochtitlán, y bueno, ustedes se dan cuenta de cómo la ciudad se encontraba, no a la mitad del lago, porque aquí hubiera sido un poco difícil construirlo, si bien los lagos que tenía la Cuenca de México no son lagos profundos, más bien son lagos someros, pero Tenochtitlán se hizo cerca del lado poniente, muy cerca donde estaban los reinos de Tacuba y Azcapotzalco, que eran los dominantes de toda esta zona, pero los mexicas lograron instalarse ahí huyendo, más que la leyenda y todo lo que nos pueden contar, la verdad es que venían huyendo desesperadamente de sus enemigos, y el único lugar donde pudieron encontrar refugio fue a la mitad del lago, en un pantano, y ahí fundaron Tenochtitlán, ¿verdad? Pero durante los menos de 200 años que duró este imperio, porque realmente con la llegada de los españoles se termina, los mexicas fueron capaces de hacer una serie de obras hidráulicas muy importantes, está el albarradón de Tzahualcóyotl, aquí enfrente vivían los tezcocanos, que eran los grandes ingenieros, los poetas, los ilustrados, de toda esta civilización lacustre, y ellos fueron los que le construyeron a los mexicas, dada la alianza que tenían, pues distintas obras, acueductos, canales, bordos, diques, todo un sistema muy complejo, entonces en la historia de la Ciudad de México, las obras hidráulicas ocupan desde su fundación misma un lugar importante. Este era el sistema de lagos, vean ustedes los ríos que desembocaban y que alimentaban este sistema de lagos, en época de crecida, pues se unían los lagos, aunque el de Chalco y Xochimilco, situados al sur, que eran de agua dulce, pues estaban prácticamente separados por esta gran península, que hoy es la zona de Iztapalapa, que conocen algunos de ustedes, ¿verdad? Aquí vemos algunas de las obras coloniales, vemos el Tajo de Nochistongo, que fue una obra colonial muy importante iniciada en el siglo XVII, y aquí vemos el socavón de Nochistongo o túnel, que fue la primer gran obra hidráulica construida por los españoles. Vamos a dar un brinco a finales del siglo XIX, este es el gran canal del desagüe, o desagüe del Valle de México, que construyó Porfirio Díaz, y aquí está su portal de salida, es un túnel de 10 kilómetros, en su momento fue una obra de ingeniería extraordinaria, los ingenieros, desde la época prehispánica, han jugado un papel central en la vida de la Ciudad de México, justamente regulando el tema del agua, tanto por el lado del abastecimiento, como por el lado del control de las inundaciones, los excesos. No me voy a detener más en la parte histórica, porque a pesar de que es muy fascinante, pero nos podríamos quedar ahí muchísimo tiempo, pero ustedes ya vieron la lista de las obras que tenemos, y que hoy día todavía cumplen un papel. O sea, no es que sean referencias que se puedan dejar en un libro, no, son una realidad todavía, y lo más importante es que estas obras han marcado una ruta de cómo resolver los temas del agua en la Ciudad de México, han marcado un paradigma, por eso yo las llamo obras paradigmáticas. Por ahí, por cierto, mencionamos la recuperación de lagos, que fue un proyecto muy interesante, que se inició en los 60 y en los 70 con el ingeniero Gerardo Cruyshank, un visionario de la regeneración hidráulica de la cuenca de México. Pero vamos a ver cómo está conformado hoy el sistema. Desde el punto de vista administrativo, nosotros somos parte de la cuenca del río Pano. Aquí está, digamos, la cuenca de México, y esta es la cuenca del río Pano, porque mucha del agua, digamos, que se drena fuera de la cuenca de México, a través de cuatro salidas artificiales que existen, va a dar a la cuenca del Tula, y luego se une al río Uctezuma, posteriormente al río Pano y desemboca en el Golfo de México. Entonces, hemos conformado a lo largo de los diversos siglos, una región que está unida por una infraestructura que no tiene paralelo en todo el mundo. Yo me atrevo a decir, y lo he discutido con otros colegas, que quizá el sistema hidráulico de la Ciudad de México es el más vasto, complejo, difícil, complicado del mundo. Los drenajes profundos, los ecoinuctos, el sistema de bombeo, la combinación de obras actuales con obras del pasado, realmente lo convierten en un sistema único en el mundo. Sin duda es el más complejo del país, por cierto, no el más eficiente, dista mucho de ser eficiente, como lo vamos a ver. Es un sistema que funciona, digamos, con muchos problemas, con muchos costos. Pero vean ustedes cómo están unidas artificialmente varias cuencas y varias entidades de la República. Desde Michoacán, en donde ya hoy día tenemos una presa que abastece al sistema Kutzamala, el Estado de México evidentemente que abastece gran parte del agua que utiliza la zona metropolitana que está ubicada aquí, aquí está el Distrito Federal y la zona metropolitana pues está por todo esto. Y el sistema de abastecimiento del Kutzamala y del Lerma, que es este sistema de acá, le proporciona al Distrito Federal aproximadamente a la zona metropolitana, en realidad como el 30% del total de agua que recibe. Y luego, a través de varias salidas artificiales, la primera de ellas, como vimos, de 1609, el agua de lluvia y las aguas negras salen y se utilizan para fines agrícolas en la región de Tula. Esto es un poco con más detalle las distintas cuencas que están unidas a través de esta infraestructura creada por el hombre, donde está el sistema Kutzamala, ya lo señalé, el Lerma, y luego están, digamos, grandes sistemas de desalojo de agua, el Gran Canal, que es el primero, y otros emisores que son parte del sistema de drenaje profundo que tiene la Ciudad de México. Sin duda, este sistema de drenaje profundo es el más importante que se ha construido en el mundo, por su dimensión, por las tareas que realiza. No hay otra ciudad que yo conozca que tenga una cantidad de ductos subterráneos, de tuberías subterráneas tan importantes como la que tiene la Ciudad de México. Desafortunadamente no se ve muy bien, pero todos estos son pozos que abastecen a la zona metropolitana. El 70%, y esto es importante mencionarlo, del agua que recibe la zona metropolitana se extrae de pozos profundos, que van, digamos, de profundidades que pueden ir desde 50 metros hasta 300, 400 metros ya en la actualidad por el abatimiento de los mantos freáticos. Entonces, estos sistemas están ubicados en distintos puntos de la ciudad y de la zona metropolitana. Este es el Distrito Federal. Aquí hay varios pozos, para los que conocen, digamos, el Distrito Federal. Esto es Xochimilco y la zona sur, que tiene una batería de pozos muy importante, pero en el Estado de México hay otros sistemas y en total estamos hablando de unos 2.500 pozos que abastecen a estos 22 millones de habitantes. Aquí pueden ustedes ver en rasgos generales el sistema de ganaje profundo. El emisor central tiene 50 kilómetros de longitud y luego están toda una serie de interceptores que van a dar finalmente al emisor central, que hoy ya es insuficiente incluso para sacar toda el agua que llega a la cuenca de México. Aquí estamos mostrando los nuevos sistemas de desagüe que se están construyendo. Tal vez algunos de ustedes han escuchado del túnel emisor oriente, que va a ser un nuevo drenaje profundo que se encuentra en... es esta línea punteada que empieza en el norte, el nororiente de la cuenca de México y se va por 60 y tantos kilómetros a profundidades que fluctúan entre 40 a 200 metros y va a ir a dar hasta el Estado de Hidalgo a una planta de tratamiento que va a ser la más grande del país. Va a tener una capacidad de tratamiento, va a ser una planta, le llaman tratamiento secundario, de 23 metros cúbicos por segundo. Es una capacidad muy, muy alta. Y están planteadas otras plantas de tratamiento para más adelante. Esta obra que originalmente la iba a inaugurar el presidente, a lo mejor no hubiera estado... ¿Vino de verdad? Sí. Seguramente si hubieran terminado a tiempo hubiera estado inaugurando estas obras en estos días, pero como suele suceder con mucha frecuencia con este tipo de inversiones, pues tardan más de lo que se espera, requieren más dinero, hay una serie de imprevistos y seguramente la va a inaugurar el presidente Peña Nieto en unos dos, tres años. Y va a ser una de las obras más importantes, sin duda la más importante construida en la Cuenca de México en los últimos 25, 30 años, o más tiempo. Yo creo que desde que se construyó el temaje profundo no ha habido una obra de esa naturaleza tan importante. Y yo espero que le paren un poco a este tipo de obras porque desde mi punto de vista contribuyen sí a resolver problemas, pero también a drenar la Cuenca de México y a perder agua que ha estado acumulada en los acuíferos o agua de vida que es muy importante y que no se recicla. Ese es un tema que lo voy a presentar un poco más adelante. Vamos a ver cuáles son los problemas de este sistema. Ya vimos que se tiene que abastecer a 22 millones de personas, que son aproximadamente unos 65 metros cúbicos por segundo lo que entra al sistema de aguas, que hay unas 15 mil kilómetros de red de distribución secundaria, que tenemos un número parecido de kilómetros de drenaje, y luego tenemos los grandes acueductos que abastecen de agua a la Ciudad de México y también los grandes sistemas de drenaje. Todo eso aunado a un sistema de bombeo que tiene que estar moviendo las aguas negras para que la ciudad no se inunde y plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, todo eso conforma una infraestructura hidráulica realmente de unas dimensiones difíciles a veces incluso de entender. Ya no se diga para los habitantes de la ciudad que muchas veces no saben, por ejemplo, que el agua que toman viene de Pichuacán o viene del Estado de México, pues la gente, todos sabíamos bailar y pensamos que quizá por aquí, cerquita de ahí viene el agua, pero la verdad es que tiene que recorrer cientos de kilómetros. Y luego que la hemos usado, pues ni sabemos que un volumen muy, muy significativo de esa agua se va a ir hasta el Golfo de México. Entonces, estos sistemas complejos, como se les llama ahora, pues suponen que los que somos parte de los mismos no sabemos ni cómo funcionan. Y créanme que muchas veces los propios funcionarios tampoco tienen una idea muy precisa de todos los detalles que conforman este sistema. Bueno, ¿cuáles son algunos de los problemas más importantes de funcionamiento de este gran sistema? Uno muy grave es la sobreexplotación del acuífero. Aquí los datos nos hablan, digamos, aquí estaría la sobreexplotación con respecto a la recarga, pues no parece muy exagerado, pero en realidad estas cifras no toman en cuenta toda la extracción clandestina o no medida que hay del agua en la Ciudad de México. Sin embargo, vean ustedes, por ejemplo, la sobreexplotación que se da en la zona metropolitana considerada en conjunto. Es una, ya estamos hablando de una sobreexplotación importante. Hay algunos técnicos que manejan el dato de que tenemos una sobreexplotación del 200%. Varia mucho según la fuente y según el acuífero del que se trata. Pero, de lo que no hay duda es de que nuestros acuíferos, al igual que los acuíferos de gran parte del país, Sonora tampoco es una excepción a eso, están siendo sobreexplotables. Estamos sacando mucho más agua de la que la recarga natural o artificial en algunos casos porque también existe la posibilidad de recargar nuestros acuíferos como ya se ha hecho en muchísimos países con éxito. En nuestro país todavía la recarga de los acuíferos es una tarea muy incipiente a pesar de que ha habido experimentos desde la época de los 70, 80. Ese es un problema. El otro problema es, por ejemplo, la dependencia que tiene el Distrito Federal, estas son sus 16 delegaciones, de fuentes externas. Vean ustedes el total de los 32.5 metros cúbicos por segundo que ha sido el Distrito Federal, el 43% se origina aquí en el propio Distrito Federal, pero casi el 60% viene de fuentes que no están dentro de la entidad. Vienen de Kutzamala, una parte, otra parte del Erma, del sistema Barrientos, del sistema Chiconautla. La caldera sí es un sistema interno, pero hay una gran dependencia de fuentes externas. Esto significa que, por ejemplo, el Distrito Federal, el asiento de los poderes, la capital del país, es vulnerable a las circunstancias que pueden prevalecer en estos sistemas. Por ejemplo, si disminuye el caudal por cuestiones climáticas, cuestiones de una sequía como las que tuvimos en años recientes, del Kutzamala y las presas se quedan a un 60, 50% de su capacidad, inmediatamente el Distrito Federal tiene que hacer racionamientos de agua en varios de sus puntos. Y lo mismo pasa con los otros sistemas. Otro tema es la desigualdad en la adecuación. A pesar de que el Distrito Federal tiene niveles de cobertura elevados en materia de agua, menos de devenaje, las diferencias del consumo entre las distintas delegaciones son bastante evidentes. Vean ustedes, por ejemplo, una delegación semifural como Milpalta tiene 231 litros, Plagor tiene 177, Iztapalapa 168, en cambio, Coajimalpa, Álvaro, Obregón, Benito Juárez, esto es la parte central de la ciudad, pues tienen dotaciones del doble. Y en lo que se refiere a la calidad y a la frecuencia de distribución del agua, también hay problemas internos dentro de la Ciudad de México. Entonces, ustedes escucharán en los medios, por ejemplo, que Iztapalapa padece graves problemas de agua y efectivamente, a pesar de que tiene una dotación que no es la más baja, pero la calidad del agua en esa zona, aquí operan pozos a escasa profundidad y el acuífero no es de muy buena calidad. Entonces, se tienen que introducir sistemas de potabilización del agua muy, muy costosos. Y aún así, la calidad del agua no es muy buena. Cuando comparamos al Distrito Federal que es este de aquí con el Estado de México, que es, digamos, toda esta corona, todo esto ya es la zona metropolitana, pues vemos las diferencias. Aquí están, digamos, los distintos rangos de litros habitante al día y vemos cómo el Distrito Federal es una entidad más privilegiada que los municipios del Estado de México. Y por eso, la gente del Estado de México se queja continuamente de que ellos son los que aportan el 60% del agua que recibe el Distrito Federal y en cambio, ellos tienen municipios con dotaciones muy bajas. Por ejemplo, en el oriente de la ciudad, en municipios como Chalco, que es, déjenme ver, este de acá, el número 5, o Iztapaluca, pues, hay realmente una dotación mucho más baja y sin embargo, muchos de los sistemas se originan en el Estado de México, sobre todo los que vienen, digamos, de el poniente hacia el oriente, el sistema Lerma y el sistema Cruz Amara. Entonces, esto origina muchas tensiones y por eso, en mi libro este de la guerra por el agua, hablo de las tensiones que se generaron a principios de la década entre el Estado de México y el distrito federal. Incluso, el exgobernador Arturo Montiel interpuso una demanda constitucional exigiéndole al distrito federal y a la federación el resarcimiento por los daños ocasionados por el sistema del trasvase que se produce del Estado de México hacia el distrito federal. Entonces, esto ocasiona tensiones, conflictos muy cerrados. Bueno, esta dramática foto nos habla del problema del mantenimiento. Es muy difícil en una infraestructura que es común en la zona metropolitana cuidar que no se tire la basura, que no se tire en coches, llantas, refrigeradores y todo lo que ustedes se pueden imaginar. El mantenimiento de los renajes profundos no se hizo durante mucho tiempo. Durante 15 años, quién sabe qué estaba pasando en el emisor central que es el gran, digamos, túnel que saca el agua de todos los otros subsistemas. No se había revisado y empezó a perder capacidad y entonces los ingenieros dijeron hay algún problema. Seguramente hay desprendimientos, el sistema de renaje profundo estaba concebido para desalojar agua de lluvia, sin embargo, se empezó a utilizar para desalojar aguas negras porque los sistemas de desalojo de aguas negras perdieron capacidad, perdieron pendiente y entonces hubo que utilizar este sistema que no estaba diseñado, concebido para desalojar aguas negras y esto ocasionó la erosión de una serie de procesos que afectan digamos la estructura y finalmente después de 15 años de que nadie se metía y de que nadie sabía lo que pasaba allá adentro, en época de seca se decidió hacer una inspección del colector principal, del emisor central y se encontró que sí había, digamos, algunos temas que había que arreglar. Ahora con la construcción del siguiente túnel que se inaugurará en unos años se le va a poder dar mantenimiento a este delante profundo pero no es fácil darle mantenimiento a este sistema, es muy costoso, estamos hablando de operaciones que tienen que ser así casi como un viaje a la luna, se tienen que cerrar todas las compuertas para que no entre el agua, la gente tiene que bajar el equipo especial, puede estar unas cuantas horas, es muy complejo, digamos, darle mantenimiento a obras de este tipo. Bueno, el gran problema de la ciudad, los hundimientos y las inundaciones, ¿verdad? Aquí ven ustedes fotografías de los años 50 en donde la gente en las colonias Narvarte, en el centro, en las calles de Bolívar y el 16 de septiembre pues iban, no se aprecia muy muy bien, ¿verdad? pero iban en botes de goma, en lanchas, eran espectáculos que, si los podemos llamar espectáculos, eran situaciones muy dramáticas que tenía que vivir el habitante de la ciudad. Ya el centro, el distrito, o digamos, la parte histórica, tiene hoy día un sistema de salvaguarda que impide que haya una inundación catastrófica, sin embargo, toda la periferia de la zona metropolitana, Chalco, Chalpaluca y otras zonas prácticamente se inundan todos los años. Ustedes habrán visto imágenes en los noticieros de las inundaciones en Chalco que se han hundido y esto ha ocasionado que canales importantes de repente sufran rupturas e inunden zonas donde viven 200 mil personas, ¿no? con mucha eco. Entonces, el panorama actual de las inundaciones ya no es el centro de la ciudad sino la periferia de la zona metropolitana y ese es un peligro digamos que pende sobre muchas zonas de la ciudad. Bueno, aquí les hablaba yo de hace un momento del hundimiento, ven ustedes por ejemplo junto al monumento a la revolución esto es lo que se ha hundido el monumento a la revolución. Todo esto. Y esto es ahí en Ecatepec no lejos del proyecto Texcoco también ha habido un proceso de hundimiento en distintos puntos de la ciudad. Aquí se empezaron a hacer mediciones en los años 50, 40 del hundimiento y después de investigaciones muy detalladas muchas de las que estuvieron encabezadas por el doctor Mabor Carrillo un ingeniero realmente muy brillante y que auspició a toda una generación de ingenieros en nuestro país se encontró que la ciudad se estaba hundiendo y que esto se debía fundamentalmente a la extracción de agua del subsuelo. Por un proceso que ahorita no nos vamos a detener a analizar pero los ingenieros y los expertos los geofísicos conocen muy bien la compresión de las arcillas por la extracción de agua su agrietamiento y ante el peso de la superficie construida exterior pues empieza un proceso de hundimiento diferencial porque en algunos lugares se hunde más rápido en otros menos y esto produce digamos un hundimiento generalizado pero a distintos ritmos y velocidades. Aquí están las curvas de hundimiento anual hay lugares en la zona metropolitana que pueden hundirse hasta 15 centímetros al año hay conjuntos habitacionales en Xochimilco que han perdido su primer nivel ya está hundido hasta el primer nivel entonces los que habitaban en el primer piso más bien dijeron adiós y tuvieron que buscar otra alternativa y los que estaban en el segundo pues ahora ya están en el primer algunos de ustedes estarán familiarizados con los trabajos de salvamento de la catedral y de la basílica de Guadalupe la catedral de México si no se hubiera iniciado el proceso de rescate trabajando en el subsuelo a través de distintas técnicas que van desde inyección de concreto hidráulico hasta un hundimiento inducido hoy día estaría partida hoy día una nave estaría de un lado se habría caído varias de las cúculas las torres en fin no tendríamos catedral entonces se han tenido que invertir según cálculos de un ingeniero aproximadamente unos 35 millones de dólares hasta el momento hasta el año 2000 no hasta el momento hasta el año 2000 para salvar la catedral y uno la ve pues un poco chuequita si se para uno enfrente dice uno pues el sagrario está como inclinado hacia allá y la nave principal un poco hacia la izquierda la veo medio chueca no se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de los ingenieros mexicanos para rescatarla y lo que hay abajo del trabajo es impresionante incluso se ha exportado tecnología déjenme decirles que los experimentos que se hicieron en catedral se han aplicado a la torre de Pisa los problemas de la torre de Pisa son chiquitos en comparación con los problemas de catedral y se utiliza tecnología desarrollada por ingenieros mexicanos para resolver problemas de hundimiento diferencial bueno tenemos ocasionado también por la extracción de agua del subsuelo problemas de agrietamientos este e incluso de socavones que se crean después de un tiempo de repente en Iztapalapa un día una familia puede verse en el fondo de un hoyo a 20 metros por problemas de agrietamiento ocasionado también por la extracción de agua del subsuelo aquí está digamos un poco una imagen de Basílica de Guadalupe que también se ha tenido que salvar porque está muy chueca y se han tenido que meter pilotes se han utilizado todas las técnicas que ustedes pueden pensar para el rescate de los edificios de la Ciudad de México desde inyección de concreto hidráulico reforzamiento con estructuras metálicas pilotes hundimiento inducido todas las técnicas se han probado en nuestra ciudad bueno otro otro de los problemas algunos lo consideramos este problema algunos piensan que es una solución el entubamiento de ríos hoy estuvimos platicando en el seminario de lo que ha significado para la Ciudad de México que sus principales ríos y canales se conviertan en vías rápidas en una época de la década del 30 hasta el 60 esto fue una señal de progreso ¿verdad? porque muchos de estos ríos acabaron aquí todavía se ve más o menos decente pero la verdad es que muchos de estos ríos se convirtieron en sitios ocupados por ciudades perdidas que habitaban los márgenes de los ríos y eran canales de aguas negras de cielo abierto entonces el entubamiento se veía como como una bendición no, no entuben ese río no queremos saber nada de él ¿verdad? este hoy día estamos pagando el precio de haber entubado esos ríos porque ha perdido su cauce natural los hemos eliminado hemos perdido biodiversidad hemos perdido este un paisaje natural extraordinario que tenía la Ciudad de México o sea imagínense la Ciudad de México surtada por ríos canales no digo que como en la época de los mexicas pero todavía a principios de siglo la ciudad tenía incluso canales que llegaban hasta el centro de la ciudad los fuimos abandonando los fuimos deteriorando y eso ocasionó que se convirtían en lugares de contaminación de malos olores entonces se pensó que la solución es entubarlos o en el caso de los lagos se dijo no pues la ciudad tiene que crecer vamos a desecar los lagos total se pensaba en aquel entonces no dan mucho todos estos temas del medio ambiente de la ecología de la biodiversidad no se tomaban en cuenta no se pensaba que un lago como el de Texcoco podía tener una riqueza una biodiversidad extraordinaria y que le podía dar servicios a la ciudad y entonces se decía pues vamos a desecarlo y que la gente viva ahí le vamos a dar vivienda barata hoy día estamos pagando el precio y un precio muy alto por haber entubado esos ríos y además por haber desecado nuestros lagos y hay proyectos como el de ingeniero Cruyshank muy importantes para recuperar lagos y hoy platicábamos esto está documentado en en este libro se ha iniciado ya por parte de muchos grupos y muchas instituciones incipientemente por parte del gobierno es rescate de ríos urbanos es una nueva modalidad que ya en muchos países en muchas ciudades ya está muy desarrollada muy avanzada nosotros todavía estamos en los primeros pasos en esta dirección vean ustedes todo esto es entubado todos estos eran ríos y todo esto es todavía hay una parte digamos que está a cielo abierto que es la que en particular este río Magdalena que es sobre el que yo he estado trabajando es un río extraordinario hemos estado haciendo trabajo en la cuenca alta en la cuenca media y en la cuenca baja pero todo lo demás que ven ustedes aquí ya está entubado ya son avenidas si pasamos a la siguiente bueno conflictos sociales y políticos en la región hidropolitana vean ustedes en el año 2004 a mujeres de comunidades más aguas del Estado de México con sus machetes bueno estos eran palos en realidad fueron más civilizadas que los señores de Atenco pero estuvieron muy activas protestando contra el trasvase de agua de la zona de Kutzamala hacia la Ciudad de México y de hecho tomaron una de las plantas focalizadoras la planta Berros que es muy importante es la más importante en todo el sistema Kutzamala entonces hay conflictos pasamos a la siguiente en distintos puntos aquí esta fue la toma de la planta Berros por el ejército zapatista de mujeres más aguas pero hay movimiento campesino contra el sistema Lerma desde el año 70 hay un proyecto importante que era llevar agua desde aquí al sistema Kutzamala la llamada cuarta etapa que se tuvo que parar o sea olvídense ya no se construyó una presa que iba a dotar de 5 metros cúbicos adicionales a la zona metropolitana porque hubo un movimiento de posición y podemos ver distintos puntos que aquejan a toda esta zona con movimientos que han cuestionado los trasvases de agua la extracción del subsuelo en fin distintos movimientos de oposición podríamos también pasarnos toda una sesión hablando de los movimientos que hay en distintos puntos del sistema estos son los más importantes pero quiero decirles que el tema de guerra por el agua entre interrogaciones no es una exageración a pesar de que el título es muy amarillista y publicitario pero si estamos hablando de un enfrentamiento social y político entre autoridades entre autoridades y comunidades entre comunidades hay lugares en la zona metropolitana donde los vecinos se han apropiado de los pozos no reconocen a la autoridad y administran los pozos son pozos comunitarios se les llama y esto están fuera de control y las autoridades municipales por ejemplo no tienen absolutamente ninguna jurisdicción ninguna capacidad de intervenir en esos pozos comunitarios entonces hay un problema de tensión social y política muy fuerte que aqueja y cuando de repente se está extrayendo agua sin ningún control de una serie de pozos provocando hundimiento y provocando todos los problemas que acabamos de ver y cuando no hay un control efectivo sobre el sistema pues esto genera muchos problemas bueno otros problemas que tiene el sistema porque no podemos extendernos más hay que hacer una inversión pública enorme tengo entendido que el acueducto de independencia va a representar una inversión como la de 4.500 millones de pesos bueno el túnel emisor oriente solo el túnel emisor oriente va a acabar costando unos 30 mil millones de pesos entonces fíjense ustedes como una de las inversiones importantes que tiene la Ciudad de México es para resolver un problema que ha generado el propio hombre que ha generado las políticas de extracción de agua que han provocado el hundimiento y al provocar el hundimiento hay que hacer drenajes cada vez más profundos que saquen el agua porque si no estos drenajes se fracturan pierden su pendiente y el agua se devuelve entonces el drenaje profundo no es un capricho es una necesidad digamos de sobrevivencia de la Ciudad de México ya hablamos de los desacuerdos intergubernamentales vamos a ver ahora con el nuevo presidente que viene del Estado de México y que conoce las penurias y los problemas que ha padecido la zona metropolitana que padece la zona del Kutzamal a la zona del Lerma la vivió directamente como gobernador vamos a ver que hace ahora en el tema del agua yo creo que este va a ser uno de los de las preocupaciones más importantes que va a tener la nueva administración además con un presidente que conoce de cerca la problemática de los desacuerdos intergubernamentales por cierto cuando Peña Nieto llegó a la gobernatura del Estado de México tuvo una actitud más conciliadora con respecto al visito federal con respecto a la federación no siguió la misma política de enfrentamiento de pleito que Arturo Montiel había seguido y yo creo que le dio buenos resultados porque digamos echarse ese pleito con la federación con el Estado de México finalmente no le reportó muchos beneficios a Arturo Montiel y yo creo que Peña Nieto fue más inteligente en el manejo del tema de los conflictos hidráulicos y de hecho hizo una alianza con el visito federal en el sentido de vamos a pedir a la federación que sea la que invierta en las obras hidráulicas y evidentemente cuando el gobierno federal le pone recursos a esto pues los conflictos intergubernamentales disminuyen entonces ante la ausencia de una política hidráulica del gobierno federal los desacuerdos entre las entidades federativas entre los municipios las comunidades aumentan eso es una una situación digamos que se presenta con mucha regularidad todavía no perdón el medio alta vulnerabilidad ante riesgos naturales tecnológicos y sociales este es un sistema con poca resiliencia con poca capacidad de enfrentar ya sean catástrofes naturales sequías este o accidentes tecnológicos o alguna alguna situación digamos algún fenómeno que pueda alterar al sistema lo pone inmediatamente en jaque entonces un sistema que abastece de agua a 22 millones de personas y que desaloja cantidades impresionantes de drenaje puede verse fácilmente detenido por algún problema menor incluso es una característica de los sistemas complejos un evento pequeño puede causar una crisis en todo el sistema un grupo de mujeres que detengan la planta de tratamiento de potabilización de agua verlos puede ocasionar a la ciudad de México una crisis verdaderamente porque si la gente escucha que se dejó de potabilizar el agua y que quien sabe que está llegando a la ciudad aunque esto no afecte a todos los habitantes de la zona metropolitana la sola idea de que esto esté pasando puede provocar una psicosis social entonces el agua se ha convertido en un tema de alta preocupación entre los habitantes de la zona metropolitana bueno tiene también costos ambientales negativos y costos sociales onerosos la población pobre gasta una proporción significativa de sus ingresos en agua emboteñada y en pipas eso es también una ley inexorable la población más pobre es la más afectada por este funcionamiento entonces uno se pregunta vámonos a la siguiente por favor si hay tantos problemas ¿por qué sigue funcionando así el sistema hidráulico de la ciudad de México? ¿no hay alguna voz racional inteligente que diga vamos a frenar las cosas y vamos a cambiar? bueno aquí dentro de la parte analítica donde yo veo cuáles son los factores que se oponen al cambio y cuáles son los factores que están a favor de un cambio son fuerzas de naturaleza muy diversa y vamos a ver cuáles son las fuerzas que favorecen el status quo o por lo menos un mantenimiento del sistema y cuáles son las que favorecen el cambio bueno entre las que constituyen un obstáculo al cambio podemos encontrar la fragmentación político-administrativa de este sistema o sea no hay un mando único no hay un mando administrativo sino que los distintos organismos operadores pues funcionan con lógicas muy diferentes a veces con intereses contrapuestos el sistema de aguas del distrito federal no tiene las mismas políticas los mismos intereses los mismos criterios que el sistema de aguas del Estado de México a veces un municipio puede tener una política en el propio Estado de México diferente a la de otro municipio para manejar un pozo para ver si se limpia un vaso regulador a ver cómo se maneja un río etcétera etcétera rivalidades y celos políticos entre autoridades el tema del agua es político cuando Eruviel se lanzó de candidato Eruviel es el gobernador del Estado de México se lanzó de candidato a la gobernatura sacó el tema del agua y dijo ni un litro más de agua del Estado de México para el distrito federal o sea esto se convierte en un tema una bandera política un tema de disputa luego baja capacitación del personal empleado del sector estamos con un personal técnico que lleva muchos años sindicalizado y que se opone a cualquier cambio o cualquier modificación a que tenga que hacer una tarea digamos que tiene que desarrollar y todo lo que sea salirse de esa rutina pues sindicalmente es una aberración y no se hace entonces los directores de los organismos operadores encuentran muchas veces poca colaboración en los mandos medios y bajos es una realidad hay sindicatos opuestos a la modernización del sector ni modo hay que decirlo quisiera uno verse muy progresista pero también a veces en los sindicatos encuentra uno problemas muy serios hay una cultura técnica alquilosada digamos el gremio de los ingenieros tradicional es el que digamos ha dominado durante siglos y sigue dominando el tema ingenieros muy calificados de muy alto nivel pero que ven el tema del agua como un tema de transportarla de un lugar a otro vamos a hacer aquí grandes obras vamos a sacarla y nos han dado soluciones extraordinarias de un ingenio maravilloso pero cuando están limitadas a esa perspectiva de cómo llevar el agua y cómo sacarla de un lugar y cómo llevarla a otro están olvidando el medio natural están olvidando la ecología están olvidando costos financieros y muchos otros elementos que también hoy no pueden dejar de considerarse en la operación de un sistema por ejemplo el tema de la sustentabilidad piensen ustedes por ejemplo en la extracción de agua de la que ya hablamos en la Ciudad de México se ha sobreexplotado el acuífero no es que los ingenieros hayan dicho que eso está bien no sería una mentira decirlo pero al momento de hacer las obras finalmente los ingenieros son los encargados de hacer son los encargados de operar y de dar las soluciones prácticas esa es su gran fuerza que dan las soluciones prácticas son los que finalmente resuelven una limitación y los que resuelven un problema de abastecimiento de agua pero muchas veces ciertos enfoques de la ingeniería no son los que resuelven los problemas a largo plazo hay corrupción en el sistema indiscutible en distintos espacios y manos esto es muy importante hay incentivo a los usuarios para mantener el funcionamiento del sistema porque hay tarifas altamente subsidiadas y porque el sistema de generaje es gratuito entonces ¿qué incentivo tengo yo como usuario para que cambien las cosas para que me empiecen a cobrar derechos de drenaje derechos de recarga del acuífero de tratamiento de aguas residuales como se hace en muchas ciudades del mundo a la hora de pagar viene la boleta y dice usted paga por agua tanto paga por tratamiento de aguas residuales tanto en algunas ciudades del país incluso por recarga del acuífero paga usted tanto usted tiene que pagar por el sistema en su conjunto no nada más por el agua que le traemos sino por todo el ciclo por todo el funcionamiento de todo lo que implica tener este sistema y un tema que pues permea a todos los sistemas que es la falta de información términos de calidad de agua de costo del servicio ustedes pregúntenle a algún funcionario de la Ciudad de México cuánto cuesta el agua del Kutzamala y probablemente lo saben pero se lo guardan como un secreto de Estado nadie nos dice en realidad cuánto cuesta operar un sistema de este tipo y lo vemos en alguna medida reflejado en los presupuestos pero no totalmente no totalmente bueno nos vamos un poco más rápido este no no perdón este hay intereses económicos dominantes evidentemente hay empresas digamos constructoras empresas consultoras empresas consumidoras de agua que reciben un subsidio porque no solamente está subsidiado el consumidor doméstico también el consumidor industrial el consumidor comercial etcétera etcétera entonces ¿para qué voy a armar irigote y decir que cambien las cosas si mejor no le pueda mejor que se queden las cosas como están hay una cultura ciudadana del agua poco desarrollada desafortunadamente este con tantos años de subsidio y de funcionamiento de este gran sistema que no sabemos bien los ciudadanos cómo funciona pues no nos importa si el campesino del Kuzamala o del Lerma ya perdió sus cosechas o si el campesino del Valle del Mezquital tiene agua contaminada en realidad lo que nos interesa es que agua que exista agua cuando nosotros abramos la llave y que se vaya el agua lo más rápido posible entonces falta en la Ciudad de México a pesar de todo lo que se ha avanzado una cultura ciudadana con respecto al agua y el tema de los líderes bueno inercia de las obras hidráulicas paradigmáticas una vez que uno construye una obra y está la obra esa va a marcar la ruta de las siguientes es también una ley del agua si ya se construyó un sistema Lerma pues por qué no nos vamos al sistema Kutzamala y por qué no nos vamos pasado mañana a traer agua de la Macusac o de Tecolutla o de otros lugares o sea ya probamos que esto funciona sigamos utilizando el mismo método ese es el peligro digamos de obras que a lo mejor no están muy bien aceptadas que son obras digamos que pueden tener muchos funcionamientos pero que marcan una ruta marcan un paradigma de cómo hacer las cosas en el futuro y por último hemos carecido de presidentes y de gobernadores que tengan realmente una visión diferente del tema del agua todos los tomadores de decisiones al más alto nivel se enfrentan con las disyuntivas que les plantean los expertos de los sistemas hidráulicos y los expertos dicen miren si usted no atiende esto y no construye la obra se va a inundar la ciudad si usted no construye este acueducto el desarrollo económico olvídelo y va a tener además a los habitantes de la ciudad en las puertas del palacio ahí quemándolas como hay fotografías de ese tipo en la ciudad de México de los vecinos quemando las puertas del palacio nacional por falta de agua en los años 20 entonces los políticos detienen terror a escenarios de este tipo donde puede haber una mega inundación o puede haber una crisis del agua entonces acaban muchas veces aunque no estén convencidos de la obra acaban cediendo ante la opinión de los expertos esto yo lo he visto en varios presidentes de la República por ejemplo Felipe Calderón cuando construyó decidió construir este megatúnel de 63 kilómetros en el discurso de inauguración de la obra yo estaba ahí me invitaron a estar presente con muchísima más gente y él dijo bueno yo no sé si esto de sacar el agua de la cuenca de México es lo mejor pero pues ni modo ya así se hizo y vamos a seguir con la obra yo me quedé realmente de a cuatro como dicen los chavos dije el presidente de la República expresando dudas sobre la pertinencia de una obra y de una solución sin embargo diciendo pues no nos queda de otra y lo mismo encontramos en otros presidentes como López Portillo o Echeverría que decían bueno tenemos que traer más agua a la ciudad de México es absurdo es muy costoso el gobierno federal va a tener que aportar mucho dinero y sin embargo lo tenemos que hacer bueno que no había otras posibilidades me pregunto yo claro que las había pero los tomadores de decisiones ante alternativas que no son muy digamos ciertas o más que ciertas no son muy seguras se van por lo conocido no pues esto de que el agua de lluvia y resolver las fugas y los lagos pues esto suena muy bonito pero la verdad no le creo mucho yo le creo más a los ingenieros que me dicen que van a traer cinco metros cúbicos adicionales que van a construir un túnel con capacidad para desalojar 200 metros cúbicos por segundo en una gran tormenta eso es más tangible más real lo entiendo más y me voy con esa opción súbele a esto los intereses políticos y también la tentación de decir bueno esta obra la voy a inaugurar yo durante mi sexenio iba a quedar como que el presidente Echegria construya el granje profundo o lo que pensaba Calderón que iba a inaugurar este túnel de Mesor Oriente no lo va a hacer porque si hubiera leído la historia se habría dado cuenta que construir estas obras lleva más de un sexenio mucho más de un sexenio existen como pregunta fuerzas favorables al cambio sí, sí las existen pero son todavía digamos minoritarias ¿quiénes las proponen? los grupos ambientalistas fíjense esto es interesante organismos internacionales multilaterales como el Banco Mundial BID el Banco Mundial del Agro son más pro cambio a veces que los gobiernos porque son los que prestan el dinero muchas veces entonces dicen a ver ¿cómo lo están gastando? quiero ver si esto realmente es una buena opción si ya se hizo un análisis costo-beneficio o si hay otras opciones empresas y consultoras verdes que ya empiezan a crecer en el país todavía son un pequeño grupo comparado digamos con las empresas tradicionales constructoras consultoras pero ya empiezan a haber empresas que proponen soluciones de diferente tipo organismos y medios pro conservación del agua que también ya hay algunas fundaciones importantes con recursos son fundaciones privadas no sé si han escuchado de la Río Arronte o del Fórum Consultivo del Agua son organismos creados por la iniciativa privada para estudiar los temas de agua desde otro perspectivo grupos de investigación académicos Nicolás nosotros somos muy partidarios ahí del cambio a veces no nos escuchan pero estamos peleando para que haya cambios en este sistema técnicos y funcionarios con mentalidad de cambio cada vez hay más cada vez encontramos en nuestras filas voces de expertos que nos dicen si es posible hacer el cambio hace poco estuve una reunión con Mario Molina pero no es el tema de Mario Molina pero tener una voz como la del premio Nobel hablando de que tenemos que cambiar del sistema hidráulico y hay que modificar nuestros prácticos nuestros hábitos nuestras políticas es muy estimulante y es una voz a favor del cambio pero todavía no son voces mayoritarias habitantes de las zonas de extracción y transferencia del agua es decir los que están en las zonas que padecen por problemas de agua se convierten muchas veces aunque no sea su intención también en partidarios es el cambio porque ellos son los que cuestionan los paradigmas existentes y dicen bueno si se van a llevar el agua de aquí primero deberían de arreglar las fugas que tienen allá en su sistema esto no lo mencioné pero el 35 al 40% del agua que entra al sistema de distribución de la Ciudad de México se pierde en fugas creo que el mocillo anda por ahí con lo que he platicado entonces a ver vamos a traer agua de la luna o del mar como propone alguien para la Ciudad de México porque ya está proponiendo traer agua aquí también hay proyectos de desalinización bueno en la Ciudad de México también o sea se está proponiendo traer agua del Golfo y ya hay proyectos entonces vamos a traer agua desde allá a un costo elevadísimo ¿no? primero desalinizarla y luego subir remontar la Sierra Madre Oriental 5 mil metros ¿verdad? para luego mandar por gravedad el agua desalinizada para que luego se pierda el 40% en fugas no es así un poco absurdo no es un poco en contrasentido y sin embargo sin embargo pues es una situación real claro los habitantes de las zonas donde se extrae el agua protestan a grito pelado diciendo pues es que nos van a quitar el recurso aquí o nos van a ocasionar problemas ambientales vamos a perder nuestra forma pasamos a la siguiente gracias vamos ya estamos prácticamente en el final de la presentación mi conclusión general es que predomina las fuerzas desfavorables al mantenimiento del sistema hidráulico o sea tenemos un un sistema un régimen hidráulico rígido o conservador en el mundo hay regímenes hidráulicos que son muy abiertos al cambio que son muy adaptativos y hay regímenes que son sumamente conservadores esto lo han estudiado digamos los teóricos de estos temas y podemos llegar a la conclusión de que en la Ciudad de México tenemos un sistema sumamente rígido o conservador ¿verdad? diferente a un régimen institucional flexible y adaptativo pues como lo han estudiado la premia nobel Elinor Ostrom y otros autores digamos en los últimos años incluso hay autores que hablan de que estos regímenes hidráulicos son patológicos y uno incluso nos puede preguntarse si un sistema digamos como el de la Ciudad de México tiene los las deseconomías los efectos negativos como los que acabamos de ver no hay algo patológico digamos que se concebe su funcionamiento o sea no es casi un masoquismo hidráulico vamos a persistir en en este sistema y este no hay que cambiarle mucho porque cambiarle nos lleva a un área de incertidumbre que es nuevamente un sitio donde los tomadores de decisiones los políticos se sienten profundamente incómodos que va a pasar no sabemos puede haber una crisis puede haber algo imprevisto ¿no? y en los próximos años si pasamos la siguiente por favor va a seguir creciendo la población más la del Estado de México que es la del Distrito Federal vean ustedes el Distrito Federal ya incluso va a empezar a perder población pero la del Estado de México si bien ya no está creciendo digamos a ritmos tan acelerados todavía sigue creciendo entonces aquí hay una demanda de agua muy importante nos faltan acuerdos y reglas claras entre las autoridades sin embargo no podemos decir que todo va a ser enfrentamiento a lo mejor va a haber lo que yo llamo colaboración pragmática o colaboración forzosa ante necesidades digamos que tengan los gobiernos tanto del Estado de México como del Distrito Federal hay un margen importante de maniobra en la construcción de el nuevo túnel emisor oriente que es el que está en rojo y las plantas de tratamiento eso sin duda va a generar una inercia importante en los próximos años que hay que tomar en cuenta a la hora de construir los escenarios y plantear las opciones todavía hay no uno si aquí se habla por ejemplo de poder traer agua del Estado de Hidalgo fíjense que fenómeno tan interesante después de 100 años de llevar aguas negras al Estado de Hidalgo del Distrito Federal se ha formado un acuífero que parece que no es tan malo y que le podría dar hasta 10 metros cúbicos por segundo al Distrito Federal entonces esa es una opción que en un momento dado han estado considerando el gobierno del Distrito Federal y el del Estado de Hidalgo sin embargo es un proyecto que todavía está en pañales y hay por ejemplo la idea de traer mediante el mantenimiento y la mejora digamos en el sistema cruzamal a captar unos 3 metros cúbicos está el proyecto de Mascantepec que son 5 metros cúbicos y hay proyectos de captación de otras cuencas de Tecolutla de Oriental Libres en Puebla y de la Marcosano entonces esto nos indica que hay opciones incluso dentro del planteamiento tradicional y que en un momento dado si hubiera una crisis por efecto del cambio climático o por lo que ustedes quieran todavía el sistema puede defenderse por eso es que la idea de que va a colapsar este sistema yo no la comparto no creo que el sistema hidráulipulación México se vaya a colapsar puede presentar digamos fallas sistémicas importantes en algún lugar pero todavía tiene un margen de la vida y ya ahora sí al final estos son algunos de los problemas que pueden originar serias disfunciones en el funcionamiento del sistema hidráulico en los próximos 20 años que siga y va a seguir porque no hay manera de pararlo la sobreexplotación de los acuíferos y los hundimientos del subsuelo que aumenten las disputas sociales y políticas por el agua que aumente el subsidio a los servicios de agua y drenaje o sea que le cueste más el agua todavía a los gobiernos del Estado de México y del distrito federal y a la federación este es un problema digamos que según los especialistas es la gran amenaza que se cierne sobre el distrito federal el colapso de algunos sistemas de drenaje no de los sistemas de drenaje profundo pero sí de algunos sistemas que eventualmente podrían ocasionar una contaminación de acuíferos ¿por sismos? puede ser por sismos o por hundimiento o sea porque tenemos finalmente una red de miles de kilómetros de drenaje o sea de distinta de distinto diámetro y si continúa el hundimiento esto puede provocar rupturas y eventualmente generar esto ya lo han analizado algunos científicos una contaminación de acuíferos eso sería muy muy grave y ahora sí ya para terminar este las tres digamos perspectivas de cambio ¿cómo cambian los grandes sistemas hidráulicos en el mundo? muchas veces a través de catástrofes mega inundaciones hundimientos catastróficos vamos a suponer digo no va a pasar que de repente catedral se quebrara y hubiera realmente un un evento así casi de película de terror este o que el aeropuerto o algún lugar digamos muy conocido de la Ciudad de México sufría un colapso importante esto originaría digamos un cambio importante y de hecho lo que en inglés se conoce como critical junctures coyunturas críticas pueden ocasionar cambios en el sistema por ejemplo la historia de la Ciudad de México está llena de estas coyunturas críticas la inundación de 1629 la ciudad estuvo inundada durante 5 años y se cambió la capital esto lo autorizó la corona española un cambio de capital de donde estaba a un sitio entre las llanuras Tacuba y Tacubaya y luego vino la reacción del cabildo que dijo de ninguna manera la ciudad se queda donde está ya está construida ya está la catedral ya están las propiedades no nos vamos a mover de acá pero un evento catastrófico marcó un cambio que hubiera significado tal vez para la ciudad una buena opción en aquel entonces en 1629 sin embargo nos quedamos donde estábamos y hoy seguimos pagando el costo de habernos quedado después de las decisiones de los mexicas de Hernán Cortés y de las autoridades coloniales que dijeron que nos quedamos exactamente donde está la ciudad queda en la parte más baja del agua qué mal lugar para establecerse entonces ojalá evidentemente que no queremos que pase pero puede las probabilidades de que ocurra una contaminación del acuífero y haya una diseminación de epidemias no es un cuento de ciencia futsal esto lo han estudiado científicos de la UNAM y de otras instituciones existe la posibilidad de que esto ocurra y más en los próximos años por el tema de la ruptura de los drenajes debido al movimiento del subsuelo si ocurre alguna de estas cosas esto podría provocar un cambio de rumbo del sistema cuál es la otra posibilidad de cambio un liderazgo transformador es decir que algún político algún presidente diga señores vamos a cambiar las cosas vamos a llevar el tema del agua en la ciudad de México quizá en el país en otra dirección y lo vamos a hacer con toda la atención con todos los recursos con toda la dedicación del poder ejecutivo ha habido presidentes muy orientados hacia el tema hidráulico uno de ellos fue Porfirio Díaz Porfirio Díaz fue el que construyó el sistema de desagüe y fue su obsesión su participación personal en este tema su convencimiento de que con eso estaba salvando la ciudad de México como se comprometió durante 15 años para terminar la obra claro que se estuvo 30 años en el poder y tuvo tiempo para desarrollar ese y otro proyecto pero no veo yo realmente que venga un presidente así iluminado ilustrado y que diga señores es hora de cambiar el tema hidráulico ahora vamos a tratar el agua muy bien y vamos a cambiar y vamos a ser eficientes vamos a ser cuidadosos vamos a respetar los ecosistemas las exigencias del sistema van a ser desde mi punto de vista orientarnos más o menos en la misma dirección y digamos donde yo confío más es en un incrementalismo renovador incrementalismo es ir cambiando poco a poco o sea no hay que esperar ni a que venga la catástrofe ni a que llegue un mesías este a resolvernos los problemas hay que ir cambiando las cosas poco a poco ¿no? hay que ir modificando partes del sistema hay que ir mejorando la eficiencia hay que iniciar la recuperación de lagos y ríos hay que redefinir el tema de las tarifas de los organismos operadores yo creo que hay que actuar en los distintos componentes del sistema e irlos modificando esperando a que en un momento dado pueda producirse un cambio cualitativo y entonces podamos tener un sistema hidráulico como el que tienen los países desarrollados nosotros nosotros estamos tremendamente subdesarrollados en materia hidráulica hay que decir y el hecho de que se diga gastamos mucho dinero en agua no es una señal muy buena no, no, no no es una buena noticia este es que estamos gastando muchísimo en agua pues que malo no, que bueno no deberíamos de gastar tanto los el enfoque que están desarrollando ciudades en Europa en Asia en Estados Unidos es menos agua al sistema más reciclaje más interacción con los sistemas naturales más conservación de líquido más uso racional pago por los servicios y ayudas y subsidios a los que no tienen recarga de los acuíferos en Holanda por ejemplo país que visité hace no mucho tiempo el planteamiento no es cómo poner más diques y cómo ganarle tierra al mar al contrario es cómo le devolvemos a los ríos su espacio original se están rompiendo diques en Holanda el planteamiento es podemos combatir el cambio climático de mejor manera si nuestros sistemas están más integrados con la naturaleza y con el ciclo hidrológico natural entonces ya esa idea digamos que predominó y fue el enfoque dominante vamos a construir grandes sistemas de represas y de diques y de barreras en donde los holandeses son los amos son los los que dictan realmente en el mundo lo más avanzado se está cambiando profundamente porque Holanda tiene un sistema adaptativo muy claro tiene un sistema flexible un sistema muy descentralizado en un país en donde el 60% de la superficie está debajo del nivel del mar o sea es un país que depende enteramente de su tecnología hidráulica para sobrevivir entonces nosotros vemos el cambio hidráulico en muchos lugares un cambio que va a significar una mejor calidad de vida un mejor desarrollo un menor costo un mayor respeto por la naturaleza vamos a avanzar en esa dirección si lo podemos hacer pero tiene que ser un proceso paulatino yo no lo veo digamos como un proceso de la noche a la mañana pero pues las tareas tienen que hacerse en todos los frentes en todas las trincheas y trabajar en las distintas áreas para que ese cambio se produzca y para que los factores que estén a favor del cambio sean mayores tengan mayor peso que los factores que se oponen o que actúan de manera inercial para mantener las cosas como están creo que nuestro país nuestras ciudades se encuentran en un momento muy crítico con respecto al tema del agua y van a exigir digamos respuestas cada vez más fuertes en lo que se va a hacer y en esa toma de decisiones hay que ponderar los distintos factores y yo creo que el cambio si es posible es hoy más posible que nunca pero hay que trabajarlo no va a venir automáticamente y mediante propuestas mediante ideas mediante soluciones y retomando los proyectos visionarios que los ha habido desde la época de la colonia los ha habido en México porque es tan ilustre como el ingeniero Cruyshank y los hay hoy día también por científicos de alto renombre se puede hacer entonces el cambio está es una posibilidad pero pues depende de todos nosotros que se pueda llevar a cabo gracias aplausos gracias